José María Escrivá de Balaguer es uno de los más populares fundadores y apóstoles del siglo XX. Nació en Barbastro, Aragón, España, de un hogar sumamente creyente y ejemplar. A los dos años de edad, José María cae gravemente enfermo y es desahuciado. Se cura milagrosamente y sus padres, que lo habían ofrecido a la Virgen de Torreciudad, harán un viaje a lomo de mula por agrestes parajes para presentarlo a Santa María, que lo acoge como hijo muy querido, sobre el que derrochará su maternal cariño. La muerte sucesiva de las tres hermanas menores, en orden ascendente de edad, supone año tras año un dolor intenso. José María piensa desde pequeño en la eternidad. Luego de sufrir las consecuencias del comunismo en España, fundó en 1928 el Opus Dei, Obra de Dios, que fue hasta noviembre de 1982 un instituto secular y luego pasó a ser prelatura personal. José María tuvo desde muy pequeño una gran cualidad. Se propuso a imitar el espíritu de servicio de Jesús y dedicar su vida entera a lograr hacer el mayor bien posible a toda clase de gentes. Después de obtener su doctorado en la universidad, fue ordenado sacerdote en 1925 y se dedicó al apostolado. Con su espíritu alegre y jovial, se ganó el corazón de todos, convirtiendo a muchas almas pecadoras y ganando cada vez más discípulos. José María fue un instrumento en las manos de Dios, por medio del cual la Iglesia Católica logró conseguir líderes apostólicos en todos sus continentes y empezó nuevas obras de apostolado en muchas naciones. El 2 de octubre de 1928, José María concibió la idea de fundar una asociación en la cual cada persona, siguiendo sus labores ordinarias en el mundo, se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de Cristo. Fundó entonces la famosa organización llamada Opus Dei, que ahora está extendida por todos los países del mundo. Desde 1928 hasta su muerte en 1975, José María Escrivá dedicó todas sus energías y sus grandes cualidades, y todo su tiempo, a extender y a perfeccionar la obra maravillosa que Dios le había encomendado, el Opus Dei, una asociación para llevar hacia la santidad a las personas, pero permaneciendo cada cual en su propia profesión y oficio. Fue beatificado por su santidad Juan Pablo II en Roma el 17 de mayo de 1992. Fue canonizado por Juan Pablo II el 6 de octubre del 2002.